Bien, gracias. Estudio Bueno, Plaza San Martín de la Ciudad de La Falda, una actividad hoy que está ligada a una institución sin fines de lucro, un ONG de la Ciudad de La Falda. Bueno, Nico, contamos un poquito de esta iniciativa que han tenido en el día de hoy. Hola, bienvenidos. Acá somos Jucum, Juventud con una Misión. Estamos acá en La Falda y celebramos hoy el Día de la Biblia, que sigue el 26 de septiembre. Hoy celebramos el Día de la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia en español escrito. Por eso tenemos ahí un maratón de la Biblia. Estamos leyendo desde las 11 de la mañana la Biblia de los Salmos. Llegamos ahora al Salmo 138, por ahí. Y también creemos que, o tenemos el deseo que en cada casa de La Falda hay una Biblia. Por eso distribuimos Biblias gratis allá en nuestro estante. Estamos ahí hasta las 5. Si quieres acercarte para buscarte tu Biblia gratis, porque creemos que la Biblia hoy, en la vida hoy, todavía es revelante y debería ser leída. Es un gran privilegio que demos la Biblia en español y que está accesible para todos. Nico, contame, ¿por qué el 26 de septiembre es el Día de la Biblia? Porque en el 26 de septiembre, en el año 1529, estaba imprimiendo la primera Biblia en el idioma español, que se llama la Biblia del Oso. Esa es la fecha donde celebramos este día para recordar este día. Antes, la Biblia solo fue accesible en el idioma latín y en ese tiempo también ya en idiomas como el alemán o el inglés. Pero en esta fecha, el 26 de septiembre, era traducida la primera Biblia en español. Nico, hablamos un poquito de la historia de la institución, cuánto hace que está y qué otras actividades realizan. Sí, estamos acá en La Falda hace varios años. Somos parte de Jucum, Juventud con una Misión, que es una organización misionera que existe en todos los países. Y nos enfocamos en tres diferentes áreas. En el evangelismo, que contamos la gente del Dios y sobre la fe. En el entrenamiento, que entrenamos jóvenes cristianos qué significa vivir como cristiano hoy. El tresero es en el Servicio de Misericordia. Damos apoyo escolar en unos barrios acá en la ciudad. Tenemos actividades para niños, comedores, varias otras actividades también en Córdoba Capital. Sí, de esto básicamente. ¿Cómo podemos la gente conectarse a través de las redes? ¿Cómo los encuentran? Nos encuentran en Instagram y en Facebook en Jucum Córdoba. Sería J-U-C-U-M Córdoba. En Instagram estamos muy activos y también en Facebook. O sea que van a estar acá. ¿Hasta qué hora entonces? Hasta las cinco. Ahora en un rato vamos a cerrar con una charla de cierre. Y después estamos un ratito más. Por eso te puedes acercar todavía para buscar tu Biblia. Dale, dale. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.